Puerto Ciencia Puerto Ciencia es un proyecto que intenta democratizar la ciencia y la tecnología. Desde un concepto que es aprender haciendo, interactuando con el conocimiento. Por eso Puerto Ciencia es un museo interactivo y por eso los módulos de Puerto Ciencia intentan que los visitantes jueguen, prueben, toquen y aprendan a partir de esa interacción. El objetivo de ese objeto, ese aparato que vos construiste, que vos fabricaste, que no te anduvo, que volviste otra vez al taller, que lo pintaste, que lo hacemos cada uno y lo pone en situación, eso no tiene ningún sentido hasta el momento que viene el pibe y lo prende. Es como el hecho artístico, ahí es donde sucede. Eso es por lo cual nosotros trabajamos en este lugar. No hay otro motivo. Tratamos de ser un educador no formal, no una educación formal como es la escuela. Trabajamos divulgación científica a través del teatro. Siempre el espectáculo es una temática científica. No es que tenga un material a mano donde se le da como una clase, que estos son los conceptos que uno tiene que aprender, sino que los absorba y más que nada se pregunte qué es lo que sucede, por qué sucedió ese fenómeno. Esa es como la idea, generar una pregunta a la persona que viene a ver la obra de teatro. Acercar el conocimiento a los más pequeños, a los más alejados, a los que menos posibilidades tienen, porque esa es nuestra misión. O sea, divulgar y popularizar la ciencia en Puerto Ciencia es un objetivo que se cumple todos los días. Y se cumple porque nosotros nos bajamos los brazos y porque el equipo hace que nosotros nos sintamos fuertes para poder hacerlo. Pero tiene que ver con abrir las puertas y ver a los niños. Con niños y con adultos, te digo. O sea, ese momento de entrar y que entran todos corriendo y a ver qué pueden hacer y con qué pueden jugar, es maravilloso. Y cómo entre ellos se van explicando qué es lo que pasa. Llevar adelante el proyecto del museo es de mucho esfuerzo. Y lo único que justifica ese esfuerzo es eso. Y esto de decir, es como la escuela, pero es divertido. Ese entusiasmo de ellos y esa felicidad es lo que a mí, digamos, me mueve.